Muy buenas chicos, durante los próximos días vamos a profundizar un poquito más en los diferentes tramos de la bajada. Sin duda es lo que más trabajamos los profesionales y quizá una de las partes que más nos cuestan a todos, tanto la bajada como la secuencia del impacto, pero al final de ello depende tanto que el contacto, el impacto sea correcto como la trayectoria de la bola. Bien, hay diferentes métodos que podemos utilizar para conseguirlo y a mí el que mejor efecto me da, el que mejor trabaja mis alumnos, es hacerlo dentro del 30, 60 y el 90% del swing. Al final es visualizar bien el movimiento o los movimientos que queremos hacer, descubrir, desarrollar las sensaciones para conseguir afianzar referencias que se puedan introducir en el swing natural, en el swing más completo. Hoy simplemente nos dejo un ejercicio sencillo para trabajar dos sensaciones, dos movimientos e iremos poco a poco estos días metiéndonos en los diferentes tramos y haciéndolo cada vez un poquito más técnico y más difícil. Vamos con ello. Bueno, pues para trabajar correctamente hoy los dos aspectos que quiero, tanto la posición de manos correcta en el momento del impacto y para ello el trabajo que debe hacer el cuerpo, he fabricado un saco de impacto, ¿vale? Es una bolsa de estas de tela de la compra, he metido bastante ropa dentro para que me soporte un poquito el contacto, pero tampoco vayamos a romper el movimiento, a intentar generar demasiada potencia. Se trata de marcar correctamente cuál sería la posición en el momento del impacto, ¿vale? Vamos con ello, chicos. Bien, pues teniendo una buena colocación, como hemos visto con estos grandes profes durante estos días, hacemos un gesto muy unido, no me desconectéis, mantener la prolongación perfecta de brazo a mano y con un swing relativamente corto, altura de cadera, cintura máximo, vamos a provocar la reacción de la cadera izquierda, acordaos de ese vídeo de disociar tren inferior, tren superior, pues tiro de la cadera izquierda, provocaréis con ello la primera acción de los brazos y ahí se trata de extender el brazo derecho y empezar a golpear el saco. Si todo va bien, quedará una ligera prolongación brazo izquierdo varilla, notaremos como las manos están ligeramente adelantadas respecto a la cabeza del palo, así se trabaja en el saco de impacto y recordad, si el cuerpo no está a la izquierda, al final acabará rotando el palo y notaremos como el contacto es con la punta en vez de con la posición recta de la cara del palo. De eso se trata, ir provocando, ir desarrollando cuál es la acción. Durante los próximos días vamos a trabajar más profundamente los tramos, espero que os guste y espero que nos sigáis todos los días. Mucho ánimo chicos, chao.